Mis queridos Ouyitis Muy bien Ya listos Vamonos Esta la camarona Vamos llegando al hotel Ya vamos a instalarnos Va a haber cena al rato Y miren Ya nos tienen aquí un regalito Que es como un regalito Super padre Muy bien Y de este lado Unas cervecitas Unos Miller Pues ya empezó Ya empezó el film En Austin Kimber LCL, avísenme Y ahí nos vemos Un nuevo episodio en vivo De Keeping Up con los De Nils Vamos a grabar Una historia brindando con esta camarita A ver Un puñetón Una historia de esta camarita brindando Vamos a grabar con esta camarita Vamos a grabar con esta camarita Ándale Todos lados A ver como se veía esta 3, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 Un poquito ¡Ahhh! No es un poco Un poquito Un poquito No se veía Un poquito Un poquito Un poquito ¿Ya salió el capítulo o no? Keeping Up with los de Nigris Keeping Up con los de Nigris Con los de Nigris Vayan a verlo Aquí les voy a dejar el link ¿Ya salió? estamos listos vamos a correr un 15k acá en austin ya para tener el fin libre para desocuparnos no sé por dónde voy a correr ahorita investigamos pero estamos acá en downtown a darle buenos días bueno más igualito vamos a acabar faltan 5 a mucha humedad ya me cansé ya corrí y ahí llegué al hotel lo encontré y pues bueno hoy vamos a ir a comer y a cenar mañana es el festival bueno hoy también pero nosotros vamos hasta mañana